¿Qué es el compromiso de las cosechas? La solución a los problemas de inimiter una iniciativa en la Cámara que se tome en serio para que las remesas también lleguen puntuales, pero además tasadas con un mismo interés, porque te cobran diferentes tasas y obviamente esto afecta a las familias. Tenemos que trabajar más por la labor también de nuestros migrantes. Hablamos de un tema muy importante que es este de los migrantes. Sabíamos que estas zonas han caracterizado por eso, principalmente en Pensilvania. ¿Tienen proyectado algo respecto a este tema? Sí, Pensilvania, Los Ángeles, Nueva York, Houston. Tuvimos la fortuna y lo comentábamos con el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Carlos Hada, cuando era cónsul. Él nos invita, junto con Kevin De Jong, senador de Estados Unidos, a trabajar en el impulso de lo que son las licencias de conducir para los migrantes que están indocumentados, para que tengan una identificación. En este caso se logra en enero de 2015 entregar esas licencias en algunos estados de la Unión Americana, como Colorado, como Wisconsin, como Utah, como Ohio, como Los Ángeles y Washington. Pero hay que hacerlo a nivel de todo nivel de Estados Unidos para valorar realmente a los migrantes indocumentados, no solo de México, sino también de otros países. Es lo que decía que se llama voluntad política y querer hacer las cosas. Hoy tienen cómo identificarse y lo primero que hicieron fue ir a sacar sus camionetas que estaban atoradas por los mismos cuates de tránsito allá. Y son medio de trabajo y de transporte. Hay que continuar con la defensa de derechos humanos. En el tema de seguridad pública, sabemos que esta zona es un poco conflictiva en cuanto al robo de hidrocarburos. No, acabamos de ver, estuvimos en Palmar de Bravo, estuvimos en Tecamachalco, de ahí estamos aquí en Toxtepec y hemos tocado el tema con toda la frontalidad que se debe hacer. Estamos trabajando desde el 2011 con una coordinación con todas las policías en el gobierno del Estado. Estamos esperando el mando único. Entendemos lo que se viene trabajando a través de la Secretaría de Gobernación Federal. Entendemos esta policía que viene trabajando en la gendarmería con los que enviaron, pero tenemos que trabajar todos. La realidad es que ante una situación de estas necesitamos la denuncia. Y si están trabajando los ductos que pasan por muchas de las comunidades, hay que tener valor y denunciar, denunciar de manera anónima, no necesariamente para que actúe la autoridad. Y que trabaje conjuntamente con las policías en los tres órdenes de gobierno y con la policía que también cuida la misma para estatal. Tenemos que unir esfuerzos para reducir esto que se ha vuelto desgraciadamente en un mal, porque Puebla está cruzada por muchos ductos precisamente de Pérez. Un mensaje final para todos los ciudadanos del distrito. Pues yo agradecido, que confíen, aquí está la mano, he pedido que me acompañen, lo hicimos ya en la capital, se cumplieron los compromisos. No venimos a decir promesas, venimos a platicar y a pactar compromisos que serán sellados también ante notario, que trabajaremos de fuera hacia adentro. Y que además, bueno, estaremos presentes en los municipios, en giras continuas ya siendo gobernador, pernoctando en los mismos municipios, para que como lo hicimos hoy, por zonas, por regiones, en las siete regiones del estado, haya presencia del gobernador y presencia de todos los secretarios. Que además, el compromiso es entrando, bajarse el sueldo, un 10%, ¿por qué? Por el recorte que viene en 2017. Bajarse el sueldo del gobernador, el 10 y los secretarios, y emparejar el sueldo de las mujeres. Tenemos que ser equitativos, ¿sí? La igualdad de género para mí es fundamental y ya es un compromiso que acabo de hacer. Jefas y jefes de departamento, directoras y directores, tienen que ganar exactamente lo mismo y eso vamos a hacer. ¿Alguna visita próxima para Tecamachalco? Estoy, bueno, ahorita ya estuve ahí, comí con transportistas, estuve con Marco Méndez y con todo el grupo de estas 62 rutas. Y en un evento más grande estaremos aproximadamente en una semana, semana y media. ¡Gracias!